Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, intentando no ser reiterativo y adelantando ya nuestro voto favorable a la proposición del PSOE. Vamos a ver, es que aquí lo que ha habido durante mucho tiempo es una dejación de funciones con respecto a la salud de las personas privadas de libertad, que, según el artículo 25 de la Constitución, no están privadas de ese derecho fundamental, sino simplemente de todo lo que atañe a su libertad de ambulatoria, pero esto no ha ocurrido así, no ha ocurrido así desde hace mucho, muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que hay dos planteamientos que, desde nuestro punto de vista, están agravando el problema definitivamente. El primero es que, efectivamente, desde el año 2003, pues se plantea la derivación o la integración en el Sistema Nacional de Salud, gestionado por las autonomías de todo el sistema sanitario de las personas presas y, por lo tanto, eso está pendiente de transferencias correspondientes en la Junta, etcétera. Y en eso no se ha hecho absolutamente nada. Y es verdad que en esta Cámara, y nosotros, nuestro grupo confederal, ha sido muy activo al respecto, tanto en el Senado como en el Congreso, por sendas resoluciones unánimes, como en bastantes comunidades autónomas, a iniciativa nuestra, pues se ha llevado este tema sin que hasta ahora esté fructificando el asunto. ¿Y qué nos dice el Gobierno? Pues el Gobierno nos dice dos cosas. Primero, es la teoría del ping-pong, es decir, la culpa no es nuestra, sino que es de las comunidades autónomas. Y segundo, pues una dejación absoluta de responsabilidades y una efectiva degradación de lo que es la sanidad penitenciaria. Y aquí entramos en el segundo problema, que es un problema muchísimo más evidente y que viene a partir del año 2012 con los recortes. Y es la no reposición de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, en la sanidad penitenciaria, que está derivando en problemas graves y evidentes de atención sanitaria. Y que, además, el Partido Popular ha pretendido, en contra de lo que dice el reglamento penitenciario, asumir únicamente la atención primaria de las personas reclusas y derivar a las comunidades autónomas, mediante el ingenioso argumento de que son personas aseguradas y que no pierden esta condición por el sentido de la pena, a las comunidades autónomas, eso sí, sin abonar un duro o un euro de esa cantidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que cada vez que nosotros y nosotras estamos diciendo que se está degradando la atención, pues porque no hay suficientes médicos y enfermeras en Ocaña, en Daroca, en Botafuegos, en Sevilla 1, donde se están dando situaciones dramáticas, incluso derivaciones a los centros de salud de atención primaria de la red sanitaria de las comunidades autónomas, pues ustedes tienen la tentación de decirnos, y lo digo porque ya se lo hemos oído tanto al secretario general de Instituciones Penitenciarias como al secretario de Estado de Interior, nos hacen la comparativa de los médicos que hay en sus pueblos en relación con los médicos o la cantidad de médicos que hay en un centro penitenciario. Digamos, ahorrense esa comparativa por dos razones evidentes. Digo por si alguien del Partido Popular tiene la tentación de decirlo. Primero, porque la atención sanitaria que establece el reglamento penitenciario no es únicamente esa atención primaria, esa derivación, sino que hay obligaciones correspondientes a otras regulaciones del reglamento, como pasar a ver a esas personas que están aisladas o a aquellas que tienen limitaciones regimentales. Y segundo, porque evidentemente la prevalencia, anótense el término, de enfermedades dentro de la prisión es muchísimo mayor de la que existe fuera y además porque existen epidemias y pandemias dentro de prisión que no existen fuera. Por lo tanto, la falta de atención se puede acabar convirtiendo en un problema de salud pública, no solo para las personas privadas de libertad, sino para las personas que están aisladas.